Bueno, Demar Córdoba quiere intervenir. Entre Demar, por favor. Así que ni Nicolás Maduro va a la frontera, ni Gustavo Petro lo va a hacer. Por ahora, el evento queda cancelado y dicen que son por asuntos de seguridad. Bueno, si por asuntos de seguridad los presidentes no se pueden reunir, imagínense lo que le pasa al ciudadano corriente, ¿no, Demar? En todo caso. Muy buena reflexión, claro. Y más que una zona, doctor Fernando, donde los que campean son los criminales, lamentablemente, que son los que controlan la trocha, porque no se puede pasar por el puente, pero ellos son los que manejan las trochas debajo del puente. Bueno, las trochas que estuvieron en manos de esos delincuentes durante mucho tiempo, y entonces ahora se iba a hacer una apertura a todo nivel, con gran escándalo, con todo el aparato periodístico a su disposición, y lo tuvieron que cancelar. Hace un minuto nos preguntábamos, ¿Maduro no va? ¿Qué va a hacer Petro? Pues tampoco ir, porque Petro no se puede reunir. ¿Con quién se va a reunir si va a estar solo? Una reunión de uno solo es muy complicado. Y no creo que mande a alguien en su reemplazo el señor Maduro, ya eso está confirmado. Ni Maduro ni Petro van a la reunión del puente entre Colombia y Venezuela. ¡Adiós, María!